El gobierno de Estados Unidos ha publicado este martes el informe anual sobre la situación mundial de los derechos humanos, que cada año elabora el Departamento de Estado. En la edición correspondiente al año 2020, la administración Biden solo cita como ejemplos de corrupción política en España Podemos y Juan Carlos Monedero. El extenso informe ha sido presentado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y en el mismo se realiza un pormenorizado análisis de los diferentes aspectos que tienen que ver con los derechos humanos. En general, se realiza una descripción de la situación que viven las principales potencias mundiales. En el epígrafe dedicado a España, destaca el análisis que el gobierno estadounidense realiza sobre la corrupción y la falta de transparencia del gobierno, sección 4 del informe. Y aquí los grandes protagonistas son Podemos y su cofundador Juan Carlos Monedero. Estados Unidos considera que la corrupción es un problema en España. Sin embargo, alaba que se ha aplicado de manera eficaz la ley en materia de corrupción. Asegura que las condenas fueron escasas en comparación con el número de denuncias que se presentaron, algo cachaca al complejo sistema de apelaciones judiciales. El informe alaba la eficacia del sistema judicial español que ha continuado los procesos contra la corrupción independientemente de la presión política. Pese a que los procesos judiciales por casos de corrupción en marcha son varios Burtel, Bárcenas, Acuagüe, 3%, etc. Guión el informe del Departamento de Estado no cita expresamente las causas que ya se encuentran en un sede judicial. Lo que sí ha destacado el informe, y solo ha destacado esto es la implicación de Podemos, y su cofundador Juan Carlos Monedero en un caso de financiación irregular. El 11 de agosto de 2020 un juez de Madrid acusó formalmente a miembros destacados de Podemos de presunta malversación de fondos públicos, y malversación de fondos relacionados con la financiación de la nueva sede, en relación al contrato para la renovación del edificio del actual cuartel general de Podemos. Pero destaca también el caso Neuroma. En relación a la Burtel Podemita, el gobierno de Estados Unidos recoge la investigación sobre los contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019 otorgados a la consultora chavista Neuroma. El informe de Estados Unidos recuerda, y cita que la investigación tuvo su origen en el testimonio de los exabogados de Podemos José Manuel Calmenti y Mónica Carmona, el informe la llama Germena. Quienes alertaron de las irregularidades económicas que habían podido observar durante su trabajo en el equipo jurídico de la formación morada. Los abogados continúan el informe también afirmaron que Podemos estaba vinculado a Neuroma Consulting. Una supuesta empresa fachada utilizada para desviar dinero a través de contratos realizados durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y Supuestamente, para pagar comisiones al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, recalca el informe sobre corrupción política en España. Departamento de Estado de la Administración Biden señala como corrupción política el caso de la factura fake que Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, cobró por un importe de 26.200 euros, y que los investigadores afirman que se trata de una factura creada ad hoc para justificar ante el SEBLAC el cobro de dicha cantidad. En la edición de 2019, bajo la administración de Donald Trump, la misma sección cuarta relacionada con la corrupción política en España citaba, entre otros. Los casos de corrupción del PP, y el PSOE los heres de Andalucía así como las actuaciones del comisario José Villarejo, al que Podemos ahora protagonista del informe vincula lo que denominan como cloacas del Estado. Este mismo martes se ha conocido el contenido de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, entregado al juez del caso Neurona sobre el análisis de los vídeos aportados por Podemos, a la justicia para justificar los 363.000 euros desviados desde las cuentas electorales de 2019 de la formación morada a la consultora chavista Neuron. La policía concluye que en la documentación aportada no consta ningún proyecto, memoria, dosier o bitacora en el que se detalle el trabajo realizado por la empresa, tal como se refleja en el contrato, ni el logotipo o anagrama de la empresa Neurona Comunidad SL o de la mercantil subcontratada Creative Advice Interactive Group. Por tanto, Podemos no ha podido acreditar que la consultora trabajara para ellos en la campaña de las elecciones generales del 28A.